Esta perrita se perdió, pero se las ingenió para tomar el autobús y así poder llegar a casa, te cuento cómo lo hizo. Pepper es una perrita súper inteligente que le hace justicia a su raza, los Borercoyes. Ellos están ranqueados como una de las razas de perros más inteligentes que existe. Un día se encontraba en el parque con su dueña, cuando de repente vio a unos gansos y pensó que sería buena idea perseguirlos, y eso hizo. Pepper salió corriendo rápidamente detrás de los gansos, sin hacer caso a los llamados de su dueña. Corrió tan rápido que la perdieron de vista en segundos, la buscaron por todos lados por horas y no la encontraron. Ella se dirigió a la parada de autobuses, que estaba a 5 kilómetros del parque, y se subió a uno. Pepper toma ese bus regularmente con su dueña, y sabía la forma de llegar a su casa. Un pasajero la conoció dentro del autobús y le escribió a su dueña. Cuando llegó la parada, ella la reconoció, se desmontó y se volvió a reunir con su familia.